El Espíritu y la materia son una sola unidad. La verdad está en todas partes, y ella es mi ser amado. La vida anima a todos los seres y cosas, y ella es mi ser amado. La dicha eterna palpita en el corazón de todos los objetos, y ella es mi ser amado. La luz ilumina el universo entero, y ella es mi ser amado. La fuerza activa toda la naturaleza, y ella es mi ser amado. La paz perenne conforma y anima cuanto es visible y percibido, y ella es mi ser amado. Oh verdad siempre existente, ¿cómo puedo concebirte y describirte? Soy testigo del silencio que guardo, y de las palabras que pronuncio. Soy silencio y soy palabra. ¡Qué maravilla! ¿Puedo decir que esta es una experiencia mística? Es más profunda y vasta que la mística. Entonces, ¿qué es? Es un secreto inexplicable. Dios y el alma Dios es el alma El alma es Dios Las vestimentas del alma Todos los cuerpos y las formas Son también Dios Espíritu y materia Son esencialmente lo mismo El espíritu en movimiento Es energía La energía condensada Es materia No hay existencia interna y externa La existencia divina Es todo en todos Solamente existe eso en todos los aspectos Eso, ella o él Todo es mi amado La verdad, Dios Dios es forma y también sin forma Me empeñé en conocerle Y me convertí en él Cada pensamiento Y cada sentimiento mío Son inspirados Por esta experiencia Yo soy él La vida es espacio La vida es tiempo La vida es causa sin causa El espacio es infinito El tiempo es eterno Dios es vida infinita y eterna El espacio abarca todas las cosas El tiempo engloba todas las cosas Yo soy ese Dios Esa vida inespacial Intemporal E incausal Esto es dar rienda suelta a la imaginación En un loco intento Por descubrir Qué soy Y qué es Dios Soy mudo cuando hablo Soy quieto cuando camino Estoy en reposo cuando trabajo No hago nada cuando muevo los mundos Toda dinámica es mía Si bien soy la verdad estática Ciertamente Soy y no soy ¿Puedo aplicar esto a mi Dios? No soy otro Que no sea él Dios Es presencia Dios es ausencia Es recuerdo Es olvido Es yo mismo Es tú mismo Cuando lo miro Me veo Tengo su visión Cuando aparezco ante mí mismo Le comprendo Cuando me conozco Cuán amalgamado estamos Él y yo ¿Por qué no concluir diciendo Que él y yo Somos uno? Pero Creo que ya todo está dicho Un abrazo para todos Gracias por tu comentario Gracias Y nos vemos En el silencio